Alta participación en el concurso de paellas organizado por la Comisión de Toros de Segorbe. El buen tiempo acompañó el pasado sábado a los participantes y acompañantes del concurso de paellas organizado por la Comisión de Toros de Segorbe 2024. Más de 20 paellas fueron cocinadas en una parcela cerca del Parque de la Tirolina. Hubo quien echaba chorizos, otros fideos, a quien se le quemó la paella o la carne, pero la diversión y el buen rollo estuvo presente tanto en la preparación de éstas como en la comida grupal en la Plaza del Almudín. Los ganadores fueron, en tercer lugar, el Garito 27, segundos, Licor Telas y, en primer lugar, Dani. En la sobremesa, la Comisión de Toros de San Antón y la de Toros 2024 organizaron juegos de mesa y después tardeo hasta el anochecer.